Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahora de viva voz el doctor Eduardo Rosales, académico de la FES Acatlán de nuestra UNAM y un muy prestigiado internacionalista. Muy buenos días, doctor. Mi querido Ricardo, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para ti, para tu equipo y para toda tu muy, muy informada teleaudiencia. Gracias, gracias, doctor. ¿Qué señales envía la tragedia en la que murieron ya 53 migrantes en San Antonio, Texas, en esta agonía terrible de la asfixia y un calor inhumano, doctor, en un trailer, encerrados en la caja de un trailer? Bueno, lo primero que había que decir es que quizá sea la peor tragedia relacionada con el tráfico de inmigrantes en Estados Unidos. Desde luego, por el número de muertos. Verdaderamente una cosa espeluznante. Y pues creo que la mayor parte de las voces coinciden en que la tragedia fue provocada por estos grupos de contrabandistas, de personas, por estos grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, pues hay que ser sinceros, si todos los días ocurren tragedias, ya menos notorias, pues porque el número de decesos sea menor, pero igualmente son muy lamentables. Y lo que alcanzamos a ver es que, pues desafortunadamente, cada vez que ocurre una situación de esta naturaleza, pues las autoridades, en este caso de Estados Unidos y desde luego de México, dicen lo mismo en el sentido de que se van a tomar acciones para que no se repita, pero pues nada más se queda en las declaraciones, porque en los hechos no pasa mucho. No se alteran las circunstancias que le dieron origen precisamente al problema, que es el de fondo, que es el de la migración. Él le da la impresión, pues estamos ciertos, más bien, que la migración indocumentada ya rebasó en su totalidad las capacidades de los gobiernos, tanto el de Estados Unidos, pero sobre todo al de México y desde luego a los de Centroamérica. Y si bien es cierto que se tienen que buscar a los responsables directos de esta situación, pues también me parece que, y además el hecho de que haya ocurrido en Estados Unidos, pues esto no exime de una enorme responsabilidad, en este caso al gobierno de México, porque fue, pues, el mayor número de decesos fue de ciudadanos mexicanos. Sabemos perfectamente que las dos principales causas que orillan a las personas a dejar nuestro país, pues son causas económicas, en busca de un mejor trabajo en Estados Unidos, ante el desempleo, ante el aumento de la pobreza que hay en nuestro país, pero también mucho se debe a la violencia y a la criminalidad que se registra en México. sabemos de todo lo que está ocurriendo en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Jalisco, en Morelos, bueno, en cualquier cantidad de estados. Entonces, sí, este, me parece que las medidas adoptadas por México, que es el punto central para atender el problema migratorio, pues son paliativos y no atienden a problemas estructurales, mi querido Ricardo. Esto que señalas del creciente flujo de migrantes a partir de la violencia, pareciera ser que es un hecho que se está incrementando. Hasta hace no mucho hablábamos casi siempre de migrantes centroamericanos, pero vuelve a cobrar fuerza la corriente migratoria originada en México, migración ilegal, desde luego. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Ricardo, porque si bien es cierto, hay bastantes migrantes procedentes, sobre todo del triángulo norte centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, pues es muy cierto lo que dices, porque la verdadera, pues vamos a llamarle caravana, ¿no? Ya ves que se dice la verdadera caravana migrante, pues es mexicana. Me parece que cuantibia, no, no, me parece, estoy cierto, ¿no? Por los datos que tenemos, de los que disponemos, que la mayor cantidad de migrantes indocumentados ya son de origen mexicano. Y bueno, pues esto dice mucho, ¿no? De que, pues, los gobiernos, sobre todo los últimos gobiernos, pero no se diga el actual, pues han sido absolutamente incapaces para disminuir o siquiera, ¿no? Frenar o gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio. Como muchas, como muchas otras cosas, mi querido Ricardo, pues la migración indocumentada está prácticamente fuera de control. Y pues México debería tener una política migratoria clara, definida y de largo plazo. Este que yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, debería haber, debería haber aquí en México una secretaría de fronteras o de plan una secretaría de la migración que sea a cargo de esta problemática tan grande. Y este, pues, esta situación de la migración indocumentada ha rebasado instancias como el Instituto Nacional de Migración. Sí. Instancias que carecen de recursos económicos y del capital humano suficiente para atender un problema que viene de más de medio siglo y si constantemente se viene incrementando, mi querido Ricardo. Dos preguntas finales, Eduardo. El tiempo nos aprieta. Pero a ver, ¿sería esperable una propuesta nueva por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México ahora a partir de la visita del presidente López Obrador con el señor Biden en Washington? Pues, ojalá, ojalá y así sea, ¿no? Ya este tema, pues, va a ser parte de esta agenda del 12 de julio, de este encuentro que van a tener en unos cuantos días más. Pero, pues, la propuesta mexicana me parece parcial e insuficiente esto de que, pues, se les den visas de trabajo y de que se trate de encontrar la solución y que dé la solución el gobierno de Estados Unidos cuando la solución la tiene que dar en mucho el gobierno de México y a trascender estos programas de Sembrando Vidas y de Jóvenes Construyendo el Futuro que realmente son paliativos para un problema de las dimensiones como las que estamos viviendo, mi querido Ricardo. Doctor, finalmente, ¿cuál tu opinión sobre este exhorto presidencial de López Obrador al gobierno de Chihuahua para que explique el crimen de jesuitas en la Sierra Tarahumara? ¿Es un asunto estatal o por el hecho de que el principal sospechoso sea integrante del crimen organizado se convierte en un asunto federal? Bueno, antes que nada habría que decir que me parece que en muchos casos el gobierno federal aquí en nuestro país pues trata de desviar la atención, ¿no? Trata de echarle la culpa en pocas palabras a otras instancias. Esto se da en el marco de una terrible violencia y criminalidad que se registra en México, ¿no? Y no se diga ya en la Sierra Tarahumara. Ahí se han registrado, pues ahora, desafortunadamente, las muertes de los jesuitas, pero también activistas y defensores de derechos humanos es casi casi una cosa cotidiana. Sabemos muy bien que los delitos federales son esos contra la salud, el narcomerudeo, la delincuencia organizada, o por ejemplo cuestiones como el huachicoleo, ¿no? O sea, por el estilo. Sin embargo, por la dimensión, por lo que representa la muerte de estos jesuitas, debería ejercerse la facultad de atracción y las autoridades federales son las que tendrían que hacerse cargo de la situación y no nada más delegar esto en los gobiernos estatales y mucho menos en las instancias municipales que tienen muy pocos recursos, capacitaciones, herramientas para poder hacer frente a un flagelo como el que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el asunto, mi querido Ricardo. Bien, doctor, como siempre, te agradezco mucho y aprecio siempre tu magnífica disposición para colaborar con nosotros. Estamos a la orden, mi querido Ricardo. Un placer estar en este programa. Fuerte abrazo para ti. Gracias igualmente, doctor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx